Llenos de optimismo enfrentamos los cambios como un camino a la evolución No nos permitimos perder la fe, porque estamos seguros de que un nuevo mundo nos espera Un mejor mundo nos espera, con la esperanza y la certeza de que hay mucho más que dar Mucho más que ver, la gente le ve Sabiendo bien que juntos es posible, porque esta es nuestra casa Es momento de hacer lo mejor De la aventura Somos la mejor televisión De la aventura Todo lo hacemos con canción De la aventura Donde todo es posible, donde todo es realidad De la aventura Por ustedes y Venezuela De la aventura Siempre apontando a esta tierra De la aventura Donde todo es posible, donde todo es realidad De la aventura ¡Donde todo es posible, donde todo es realidad! Música